Muchas gracias. Y si tú, señor, señora, señorita, joven, todavía no has construido tu casita, tu techo propio, ¿qué esperas? Contacta a Ladrillería Red Salazar, los mejores en el sur del Perú para construir tu casita. Puedes llamarlos también el gerente general, el señor Eliseo Salazar Cabrera. Estarán gustosos en poder atenderte. Así que, ¿qué esperas para construir tu casita, tu techo propio? Llama a Ladrillería Red Salazar. Continuamos con más música. Claro, también agradecer a nuestro padrino, señor Edgar Quispe Huamán, de esa hermosa villa de Chacán, Anta. Saluda a su mamacita, señora Basilia Huamán, a su esposita, señora Sonia Salcedo, que hoy día está desde Mantel Largo, Día de la Madre. Le decimos, ¡Feliz Día, mamá! Bueno, ahora sí, continuamos. A ver, vamos a ver si la gente sigue compartiendo desde su casita. ¿Qué dicen? ¿Nos quedamos o nos vamos? Porque hoy día tenemos que continuar, sí o no, para todas las mamitas en su día, cantarles estas canciones de recuerdo. Nos vamos con el mix Huaynas de San Jerónimo, porque hoy se disfruta, se baila, se goza con los leones de San Jerónimo. ¡Y échale, maestro! ¡Feliz Día, mamá! ¡Feliz Día, mamá! ¡Los leones de San Jerónimo! ¡Feliz Día, mamita! ¡Para todas las madrecitas del Cusco, del Perú y del mundo! ¡Feliz Día, mamá! Adelita de oro, dolor de campana, adelita de oro Tócame las horas para retirarme, márcame las horas para que me vayas Es hora en provincia para retirarme, es hora en provincia para retirarme A los lindos brazos de mi anda y mi ave, a los lindos brazos de mis ojos ¡Ahorita! ¡Feliz día mamá! Te queremos mucho, porque eres las raíces de este árbol Sin ti, no creceríamos nosotros la rama, ¿sí? ¡Eso! ¡Quita de campanas! Reloj de campana, adelita de oro Reloj de campana, adelita de oro Tócame las horas para retirarme, márcame las horas para que me vayas Es hora en provincia para retirarme, es hora en provincia para retirarme A los lindos brazos de mi anda y mi ave, a los lindos brazos de mis ojos ¡Eso! ¡Feliz día mamá! ¡Hoy día, por el Día de la Madre! ¡Hoy día, 9 de mayo! ¡Homenajeando a todas las mamitas! ¡Feliz día mamá! 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 ¡Felicidad, mamá! ¡Iu, iu, 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 iu! ¡Felicidad, mamá! ¡Felicidad, mamá! Con mucho cariño y respeto para los bailes de San Jerónimo Desde Cuchipanta a mi tierra, desde Urcos a mi tierra Quisiera traerme de regreso a un Cholito de Sol Desde Cuchipanta a mi tierra, desde Sikwani a mi tierra Quisiera traerme de regreso a un Cholito de Sol Y tal y con gana Y ese pasito, ¡el pasito! Y la cantamos todos Oronita, ya oronita, ya no llamo más contigo Ni por oro, ni por plaga, ya no llamo más contigo Ya no llamo más contigo Agustura y perfecta, cascutisiani, desgraciani Vida y manta, rimata, casi cospenas, cutisiani Así cospenas, cutisiani ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡El día de hoy estamos con ellos! ¡Muchas gracias! Oronita, ya oronita, ya no llamo más contigo Ni por oro, ni por plaga, ya no llamo más contigo Ni por oro, ni por plaga, ya no llamo más contigo ¡Feluz día para todas las mamitas del Cusco, del Perú y del mundo! ¡Es un veraje! ¡Nos llegamos hasta el Jerónimo! ¡SALUD! 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 ¡Muchas gracias! ¡Para Ruth y Ana de Ventos! ¡Gracias! ¡Feliz día mamá! ¡Estamos en Urcos! ¡SALUD! Muchas gracias a toda la familia del Perú, a toda la familia de esta hermosa tierra de Cusco.